Vamos con la información del día. En algunos de los titulares tenemos Falla informática afecta a aerolíneas y empresas de todo el mundo Trump promete cerrar la frontera si regresa a la Casa Blanca Aumentan los interrogantes sobre la salud y la avanzada edad de Biden La princesa de Dubai anuncia su divorcio en su cuenta de Instagram Ya te contamos más Falla informática afecta a aerolíneas y empresas de todo el mundo Las interrupciones tecnológicas globales afectaron a las aerolíneas y las empresas que se están esforzando por responder Microsoft dijo que estaba investigando un problema que impedía a los usuarios acceder a sus aplicaciones y servicios Las principales aerolíneas estadounidenses incluidas Delta, Unite y American Airlines tienen vuelos suspendidos Independientemente del destino según la Administración Federal de Aviación Las aerolíneas internacionales incluidas Virgin, Australia y Cantas también sufrieron interrupciones Donald Trump promete cerrar la frontera si regresa a la Casa Blanca En su discurso de aceptación de la candidatura presidencial republicana El expresidente Donald Trump dijo que de ganar las elecciones cerraría la frontera el primer día Y terminaría de construir el muro en la frontera sur de Estados Unidos También prometió lanzar la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos El candidato favorito en Venezuela según las encuestas La elección presidencial en Venezuela llega a su recta final tras una campaña convulsa La constante ha sido la candidatura a la reelección del presidente Nicolás Maduro Y el hecho de que la oposición se ha tenido que mover en un terreno de incertidumbre Hay 10 aspirantes a la presidencia El principal rival de Maduro es Edmundo González Urrutia Que representa a la oposición mayoritaria Cuya candidatura surgió luego de que el Tribunal Supremo de Justicia Ratificara la inhabilitación impuesta por la Contraloría a María Corina Machado Para optar a cargos de elección popular Aumentan los interrogantes sobre la salud y la avanzada edad del presidente de Estados Unidos, Joe Biden Mientras el presidente Joe Biden se aísla en su casa de playa de Delaware después de dar positivo por COVID-19 Está cada vez más aislado de muchos sectores de su partido demócrata Y se enfrenta a profundas preguntas sobre si debe continuar su campaña de reelección Netanyahu va a Rafa El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitó este jueves Rafa en el sur de Gaza El centro de los esfuerzos militares de las fuerzas de defensa de Israel para destruir a Hamas La princesa de Dubai anuncia su divorcio en su cuenta de Instagram La hija del gobernante de Dubai aparentemente anunció su divorcio en las redes sociales En lo que sería un movimiento poco común para una princesa en los Emiratos Árabes Unidos Autoridades italianas critican a una turista que imitó actos sexuales en una estatua de Baco en Florencia Las autoridades italianas tratan de identificar a una joven que fue grabada besando, rozando y frotándose contra una estatua de Baco, dios del vino y la sensualidad en Florencia durante el fin de semana Esta es la nueva camiseta del FC Barcelona para la siguiente temporada El FC Barcelona y Nike revelaron la nueva camiseta del equipo catalán Con motivo del 125 aniversario del club, optaron por un diseño inspirado en momentos históricos para el barcelonismo La cifra del día 44,6 millones de dólares Un esqueleto de estegosaurio es el fósil más caro Fue vendido por 44,6 millones de dólares Decidí reunirme con ustedes hoy para expresarles personalmente mi remordimiento y mis disculpas por el tremendo sufrimiento físico y mental que muchas personas han soportado debido a la antigua ley de protección eugenésica El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, se disculpó formalmente con un grupo de demandantes que fueron esterilizados por la fuerza bajo la antigua ley de eugenesia del país, que estuvo vigente durante décadas Una cámara captura el momento en el que un tornado azota la ciudad de Windsor Heights, en Lowa En imágenes quedó registrado el momento en que un tornado golpeó una casa en Estados Unidos Se reportaron daños en viviendas, caída de árboles y de postes de servicios públicos No olvides dejar tu opinión en los comentarios Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video